La Fiscalía General del Estado confirmó que ya son cuatro casos de elementos de la Fiscalía que se han contagiado de coronavirus, tres en Tamazunchale y un policía del Área de Inteligencia de Métodos de Investigación de la Capital. El Vicefiscal General del Estado, Arón Edmundo Castro Sánchez, indicó que esa área de inteligencia está integrada por más de 30 elementos, por lo que aseguró que ya se está aplicando todo el protocolo como la sanitización del lugar y la autoridad sanitaria definirá quienes se tendrán que ir a un periodo de aislamiento. Ya está tomando todo el protocolo sobre el área de inteligencia, alrededor de 30 y algo de personas que se están tomando todas las medidas, ya las áreas del área de inteligencia de la policía de Métodos de Investigación fue debidamente sanitizada desde ayer, se han tomado controles, se está dando seguimiento a todo el personal y bueno, estamos siguiendo a aquellos que de acuerdo a la autoridad sanitaria tendrían que irse a resguardar, se hará lo conducente. Señaló que la persona se encuentra recibiendo atención médica en una clínica privada de la zona metropolitana y que con este nuevo caso las medidas sanitarias se extremarán en la Fiscalía. Indicó que aunque se han implementado todas las medidas, los elementos realizan un importante trabajo operativo. Hasta el momento estamos en una situación de extremar, como más de lo que ya teníamos, el tema de los accesos, lamentablemente nosotros, la gente es un trabajo operativo, hemos tomado todas las medidas y bueno, pues tuvimos esta situación en un área, entonces creemos que el brote puede ser de otro lado, no tanto en instalaciones o en el contacto con la gente que está viniendo a relacionarse con nosotros aquí. Aquí en la zona del edificio hasta el momento, en el edificio central, en las áreas de atención inmediata y de investigación aquí, no obstante que hemos seguido trabajando, afortunadamente estamos sin novedad en este tema. Finalmente indicó que permanecerán atentos a los casos de contagio que se han representado o que pudieran continuar registrándose. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7.